bienvenidos de nuevo amigos de míster roboto hoy vamos a tener un tutorial sobre lo que llamamos el transportador de discos mover de discos como lo que vamos a llamar es el disc mover y vamos a ver diferentes formas de cómo podemos llevar a cabo esta actividad del disc mover bueno no queda sino empezar y vamos a ver que estamos en nuestra página de br.bex.com y en esta página vamos a mirar cómo hacemos el código para que nuestro robot que lo encontramos aquí nuestro robot si recoja los discos hoy como ejercicio vamos a recoger los nueve discos si lo hacemos bien se puede hacer lo más rápido que no hemos logrado hacer ese más o menos en 52 segundos por debajo de un minuto en con esta programación se hace con minutos 10 vamos a ver cómo se puede hacer y cómo se puede utilizar diferentes mecanismos como los sensores que ya los hemos trabajado y también vamos a crear nuestros propios bloques entonces al crear nuestros propios bloques vamos nosotros a poder hacer que la programación sea un poquito más dinámica entonces lo primero que vamos a hacer es analizar mi robot tiene que recoger si entonces lo que vamos a hacer es que pues que si ve un disco que si ve un objeto este objeto simplemente lo recoja y lo traiga entonces vamos a hacer lo siguiente primero vamos a configurar lo que es las velocidades para que nuestro robot lo haga muy rápido entonces vamos a poner la velocidad al 100% normalmente está al 50 yo ya lo tengo preestablecido al 100 pero ponemos la velocidad de giro y la velocidad de manejo al 100% y luego vamos a proceder con nuestra programación yo no voy a poner lo que es aquí porque vamos a hacer algo que van a ver por qué se hace en un momento entonces lo primero que va a hacer es mientras que mi robot no detecte ningún objeto si no detecta ningún objeto lo único que va a hacer es recogerlo y en el momento que lo recoja se va a devolver mientras que la distancia del muro si no esté muy cerquita cuando ya se está acercando perdón lo que va a hacer es dejar el disco de volver seguir por otro entonces eso es como lo hacemos entonces le voy a decir recordemos que lo hacemos en español en inglés porque la traducción en español no es la mejor entonces mientras 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 que no detecte un objeto con el sensor de abajo entonces vamos a poner aquí mientras que el sensor el downeye no esté cerca de ningún objeto si que va a ser que va a hacer va para adelante hermano simplemente va a ir para adelante y ya en el momento que lo detecte el hombre vamos a activar el magnet si el magnet lo vamos a activar y este magnet lo que vamos a hacer es me lo va a cargar luego giramos 180 grados bueno vamos a ver si nos funciona primero vamos a simplemente a ver si esta primera parte de la programación es bueno probarla que si no nos da hay que hacer cambios entonces vamos a ver en este caso mi robo está yendo el detectó entonces ahí se demoró mucho sí porque no lo alcanzó a ver el primer objeto entonces que vamos a hacer para poder poner el magnet desde el principio pero que no me recoja los que ya dejo porque es que ese es el problema así que de pronto yo dejo uno y después voltea y lo vuelva a recoger yo no quiero que me haga eso entonces vamos simplemente que cada vez que avance pues hombre que avance un tricito para poder evitar eso vamos a poner lo que avance es hombre un cuadrito cierto un poquito más 300 puede ser y eso me permite que mi robot evitar eso bueno vamos a hacer y así puedo poner el magnet que cada vez que aquí antes del drive forward activar el imán cierto bueno vamos a ver que ya en este momento me debería estar cogiendo el primero vamos a ver si si lo recoge bueno ahí hoy un error porque le puse el regreso pero no importa son las cosas que pasan cuando programamos así en vivo podemos ver que el robot en este momento recoge se devuelve y que va a hacer le vamos a decir vea mientras que no mientras que la distancia sea mayor a 260 o sea si no está muy cerquita porque de lo contrario va a estar muy cerquita entonces que si la distancia está mayor a 210 o 60 pues hombre ahí camine y de lo contrario ya cuando está acercando lo que va a hacer es que va a soltar entonces le vamos a hacer lo mismo mientras que la distancia sea mayor recordemos recordemos que ahí tenemos operadores lógicos y operadores aritméticos el note es un operador lógico el mayor que es un operador aritmético entonces le voy a poner que si la distancia y algunos de estos bloques los mismos en otras programaciones otros tutoriales igual es bueno repasarlos entonces que si la distancia es mayor a 260 pues hombre caminemos cierto él me va a caminar en el momento que no me va a soltar me va a soltar él el magnet entonces en vez de bus le vamos a poner drop si no estoy mal en español aparece como aumentar y dejar si o soltar y va a volver a multiplicar 180 grados entonces de esta forma me aseguro que mi robot esté otra vez en posición si yo lo pongo me va a dejar el mismo y queda en una posición parecida a la del inicio entonces me va a dejar el primer disco y vamos a quedar en una posición muy parecida a la del inicio cuál es la diferencia ahora yo lo que tengo que hacer es garantizar que vaya por los otros entonces muy sencillo vamos a hacer lo siguiente estas este bloque citó lo vamos a repetir tres veces entonces como hacemos eso vamos a control y lo ponemos repetir en vez de repetir 10 ponemos y repetir 3 listo pues ahí ya está dentro de esto le pongo repetir 3 y ahora está la incapacidad de hacerlo ya enseguida vamos a ver cómo esto me lleva a la creación de mis propios bloques entonces en este momento lo dejo va que es muy juicioso va yendo por los discos y lo identifica voltea y va es una programación relativamente sencilla porque si lo hago paso por paso me toca pues poner muchos más bloques en este caso me evita tener que hacer eso entonces ya lo que vamos a hacer en este momento es simplemente me voy a dedicar a que voltee avance y vuelva a voltear para ir por los rojos pero qué vamos a hacer vamos a hacer algo que se llama mi propio bloque entonces yo ya sé que esto es corresponde a tres discos entonces me voy para mis bloques y voy a crear algo que se llame discos entonces voy a ver make block y voy a hacer un bloque que se llama un bloque que se llama discos y en ese de discos me pide que lo defina que es definir definir es oiga cuando cada vez que yo ponga discos que es lo que va a hacer listo entonces vea yo lo escondo aquí a un ladito para que mi programación sea más fácil cierto y simplemente pongo que vea que aumenta el pongo a la velocidad y luego haga discos si muy sencillo de la misma forma como definimos discos vamos a hacer uno que llame si por transición o transición o lo podemos poner por intermedio y ese intermedio lo que consiste es en ese giro y todo para posicionarse de nuevo en la mitad del cuadro del otro color entonces me dice lo mismo define intermedio entonces intermedio lo que vamos a hacer es vea yo sé que cada cuadrito es 200 entonces tienes que avanzar 1 2 3 4 cuadros entonces le voy a decir vea cuando termine gire a la derecha 90 grados gire a la derecha 90 grados avance me avance ahí está en reversa por error entonces vamos a poner que avance 800 porque ya vemos que son 4 cuadros y cada cuadro mide 200 y luego otra vez a la izquierda listo a la izquierda y le ponemos aquí 90 grados ahí me vuelvo a poner entonces ya sé que intermedio significa ese giro listo entonces ya lo que voy a hacer yo es vamos a hacer lo siguiente va a empezar la velocidad va a ser discos luego hace un intermedio y luego debe hacer discos de nuevo pero en este momento simplemente vamos a mostrar cómo hace estos dos y ya ponemos los otros entonces a la cuenta de tres vamos primero a reiniciar y él ya está en capacidad de hacernos nuestros primeros tres discos y ir al cuadro de color rojo y luego va a hacer los otros dos discos adicionales excelente ahí va por nuestro tercero ahí se ahí le gustó mucho y casi se va hasta el final no importa listo vamos a lo mismo y ahí y ya sé que puedo poner discos discos entonces discos para el rojo el intermedio para que vaya el verde y luego el verde listo vea que mis bloques él está llamando discos de acá de lo que definimos y lo mismo intermedio entonces ya para mirar vamos a mirar cómo sería vamos a ponerlo un poquito más grande para vivirlo mejor y vamos a poner nuestros bloques como pudieron observar ahí ya estamos creando bloques estamos con sensores estamos con un montón de cosas que nos permiten agilizar un poquito la programación y eso es lo que se trata el día de hoy esto no debe demorar más de un minuto hacer esta pues ya recorrer la programación como tal bueno hay unos errores que eso pasa a veces cuando está compilando si yo lo pongo de pronto me lo hace más fácil eso pasa también a veces también cuando lo hacemos en 3D tiene esos errores de compilación pero ya el algoritmo pues o toda la programación para que me lo haga los nueve discos debe estar funcionando de forma adecuada si ahí va a ir por los bloques rojos y luego iría por los verdes bueno yo creo que ahí ya mientras que mi programa va funcionando esperemos que no hayan errores entonces es importante ver que estas son actividades que son propuestas también por el programa y requieren que uno piense un poquito para poderla solucionar si entonces bueno ya vamos viendo cómo va terminando cuando estamos haciendo con la grabación a veces el del delay hay una demora ahí del video que nos parece pues que va muy lento pero no la verdad es que es una demora del video normal pero vea que ya mi robot está solucionando los retos sin problema y vimos que creamos los bloques usamos distancia con el front eye bueno hay un error al final pero no importa el caso es que esa es la programación que nos va a hacer el que solucione el disc mover o también lo podemos hacer bloque por bloque es otra opción de hacerlo bueno como siempre les recuerdo no olviden suscribirse aquí en el canal activar notificaciones y esto fue todo por hoy en Mr. Roboto robótica para mentes inquietas